de la Agencia Informativa de Educación de México, me da muchísimo gusto saludarlos este martes veinticuatro de julio y darles la bienvenida a este programa llamado interfaz y donde como saben bien ya profundizamos en los temas educativos de México y el mundo porque la educación no es solo aquello que es obvio sino es un andamiaje que sostiene todo lo que hacemos saludo con muchísimo gusto a mi compañera Griselda Llebra ella nos ayuda a comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana y les pido que nos acompañen en este programa tenemos información desde Sao Paulo Brasil desde Saltillo Coahuila hablaremos de la alfabetización digital para personas con discapacidad y con la academia mexicana de la comunicación así que no se lo pierda hoy 24 de julio en interfaz alfabetización digital una iniciativa de apoyo para los discapacitados visuales es nuestro reportaje del día te gustan los robots aprende robótica en tus vacaciones nuestro colaborador Emanuel Morales nos dice dónde escuelas de México nuestro país es promotor del desarrollo educativo en centroamérica y países de américa latina guillermo de gante nos muestra un interesante reportaje la dirección general de educación superior para profesionales de la educación nos muestra a integrantes de la comunidad escuela normal urbana federal cuautla de morelos en el estudio hablaremos con el presidente de la academia mexicana de comunicación ricardo oms quiroga coahuila es sede del festival de cultura de saltillo y mildred martínez nos presenta trabajos especiales desde aquella ciudad brasilia una ciudad de un altísimo bagaje cultural conócela con el reportaje que nuestra compañera fernanda flores nos ha preparado para interfaz y todo lo que ocurre en sao paulo con la cobertura de la agencia informativa de educación de méxico para conocer la cultura de esa ciudad y todos los pormenores de los primeros juegos panamericanos universitarios quédate con lo mejor de la información educativa estás en interfaz la tecnología es tan común en nuestras vidas en la actualidad y tan accesible que parece casi obvio que ésta pueda ser utilizada por todas las personas sin embargo esto está lejos de ser una realidad de la misma manera que sucede con otros muchos derechos y servicios las personas con discapacidad se enfrentan a verdaderos retos para hacer uso de las tecnologías que resultan casi naturales para el resto de la población en 2011 la organización mundial de la salud alertaba que las personas con discapacidad aún tenían tasas significativamente más bajas en el uso de la tecnología hablaba incluso de que en algunos casos ni siquiera podían acceder a productos tan comunes como el teléfono la televisión o el internet que hoy en día se han convertido en elementos básicos de la sociedad de la información esta imposibilidad de acceder a la tecnología en igualdad de oportunidades es a lo que se le ha denominado como brecha digital concretamente la brecha digital por discapacidad se produce por tres causas la asequibilidad la accesibilidad de los productos y de los contenidos y también algo llamado la alfabetización digital los datos recopilados en eeuu muestran que las personas con discapacidad que acceden a internet son tan sólo la mitad respecto al resto de la población así si un 56 punto 7 por ciento de la población sin discapacidad accedía a la red tan sólo lo hacía un 28 punto 4 por ciento de las personas con diversidad funcional y esta cifra refleja la realidad de un país que tiene un amplio acceso a la tecnología y también con intensos programas sociales de alfabetización digital por lo que podemos esperar que en países en vías de desarrollo como méxico o américa latina la cifra de acceso sea aún mucho menor para las personas con discapacidad la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y del protocolo facultativo aprobado en diciembre del 2006 establece que las personas con discapacidad funcional son consideradas sujetos de pleno derecho y no objetos de protección por lo que se reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico social económico y cultural a la salud la educación y a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales también insta a los estados a adoptar medidas que promuevan el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación incluyendo por supuesto el internet concretamente el artículo 21 de la convención dedicada a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información destaca la importancia de la accesibilidad a los medios de comunicación ya sean en formato tradicional o digital para que se pueda cumplir con este principio básico en la democracia tras la aprobación de esta convención los estados que han ratificado este convención han ido adaptando su normativa este documento y es que el derecho a acceder a la información en todos los formatos disponibles es un valor fundamental en la democracia y que ha cobrado mucha importancia específicamente desde finales del siglo 20 y el principio del siglo 21 con el auge de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información por lo cual la brecha digital no sólo afecta al mundo virtual sino que termina por convertirse en motivo de exclusión y de separación social es necesario impedir que la tecnología sea un elemento de exclusión y convertirlo en una herramienta de inclusión social brasil tiene 20 lugares declarados patrimonio de la humanidad por la unesco uno de los más destacados es el parque nacional de iguazú que tiene un conjunto de cataratas conocidas como la garganta del diablo de esta forma la educación es un derecho universal pero no todas las personas tienen acceso a ella de la misma manera ya sea por falta de recursos económicos por la lejanía de los planteles o por alguna discapacidad en este último caso la secretaría de educación de la ciudad de méxico está proponiendo un interesante programa veamos de qué se trata la discapacidad visual no es un impedimento para que las personas tengan acceso a la tecnología el que puedan utilizar la computadora y navegar por internet les permite adquirir competencias académicas y laborales que contribuyen a mejorar su calidad de vida en la actualidad la población invidente en la ciudad de méxico tiene la oportunidad de acercarse a la tecnología a través del programa de alfabetización digital que ofrece la secretaría de educación este curso consiste en brindarle al alumno ciego los conocimientos generales sobre la tiflo tecnología como son el uso de una computadora en la era digital es prioritario garantizar el derecho a la educación a toda la población a través de estrategias de inclusión de ahí el surgimiento de este programa asegura mauricio rodríguez alonso secretario de educación de la ciudad de méxico el hacer efectivo el derecho a la educación y con este tipo de pequeños esfuerzos quiero decirte que esto no hubiera sido posible si la suma de voluntades el curso presenta contenidos teóricos de computación y prácticos a través de un programa que brinda un lector de pantalla especial para que puedan conocer la información que se presenta en el ordenador van aprendiendo a escribir en la computadora van aprendiendo a utilizar un proceso de textos y poco a poco irlos incursionando en el sistema hasta que van ingresando a la red de redes al internet y el correo electrónico ya obviamente esto con el lector de pantalla en ellos que es de la feria científica que lo que nos hace este lector de pantalla es a través de una tarjeta de audio y de vídeo verbalizarnos la información plasmada en la pantalla de acuerdo con el ineji en nuestro país casi un millón trescientos mil personas tienen ceguera o debilidad visual y tener acceso a la tecnología les abre grandes oportunidades para su desarrollo profesional y personal la mayor satisfacción es que cuando tú ves como maestro que el alumno ya abre su correo electrónico ya lo maneja ya abre una página web y yo creo que sobre todo es cuando recibes una noticia de que a través de tu esfuerzo como instructor el alumno ya acabó la preparatoria acabó la secundaria acabó un nivel profesional o incluso mejor aún consiguió un trabajo en el cual ya va a poder ser completamente independiente económicamente actualmente el curso se brinda en la biblioteca méxico ya que cuenta con las instalaciones y equipo de cómputo adecuados para recibir a esta comunidad ha sido tal el impacto entre la comunidad inmidente que los esfuerzos se multiplican en el caso de alfabetización para débiles visuales muchos de los que participan a veces en el curso nos ayudan a ser profesores las personas que se acercan a este curso pueden ampliar su conocimiento y dominio de la tecnología en los cibercentros ubicados en las instalaciones del metro donde el servicio se brinda gratuitamente gracias por continuar con nosotros en interfaz estábamos hablando de la relación entre en la discapacidad y la tecnología pero en nuestra era incluso no saber utilizar la tecnología adecuada como lo es la programación las aplicaciones de inteligencia artificial o un sin fin puede considerarse también una discapacidad y sobre todo mientras más avanzamos para el futuro de manuel muchas gracias por estar conmigo aquí en el en el escritorio de interfaz que tal a la cristiana muy buenos días amigos de interfaz pues como dices ya en el siglo 21 ya que no sabe utilizar un teléfono que no sabe utilizar una computadora ya es un discapacitado lamentablemente pero para eso también ya hay personas que enseñan a este sobre la utilización de estas herramientas así es y sobre todo también pues para aprovechar este tiempo libre que tienen muchos niños y jóvenes hay programas hay instituciones y además una institución muy muy interesante el instituto para el desarrollo de la robótica que está ofreciendo cursos de verano cuéntanos un poco el respeto así es este estos cursos de verano que está ofreciendo son exclusivamente para el desarrollo de robótica como su nombre lo dice pero también algo muy interesante es que está enfocado desde niños desde seis años de edad hasta los 18 a los niños pequeños se les enseña se les inculca lo que es la educación stem ya se les incluye el arte y cuál es su relación con la tecnología hizo algo muy importante que les inculque desde niños no para aprender cómo es la relación es claro que sólo para hacer el apunte están las famosas stem que son las siglas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas pero ahora se le agrega una a haciendo los team y se agrega también el arte lo lo cual es muy interesante en esta integración de los conocimientos pero porque muchas veces cuando uno programa o ese tipo de cuestiones se imagina no cómo va a quedar el producto final y eso yo creo que viene de la creatividad y es importante inculcar el arte también pues si te parece bien que te parece si vamos a ver el reportaje y luego platicamos un poco más sobre estos cursos de verano de robótica el interés de los niños por la robótica se ha intensificado en los últimos años y qué mejor que impulsar su conocimiento que con un curso de verano enfocado a este tema el instituto para el desarrollo de la robótica creó un programa dividido en cuatro semanas para que menores de 6 y hasta 18 años puedan aprender sobre programación ciencia tecnología y se diviertan a través de su aplicación los conocimientos que adquieren en este curso les ayuda a reforzar lo visto en sus respectivas escuelas no todo me lo pueden dar ahí aquí me dan más cosas y hasta me enseñan más directamente yo sobre todo quise venir aquí tanto porque mis padres me recomendaron porque vieron que yo tenía pues varias ideas entre otros proyectos que yo quería realizar pero sin mucha información entonces por esa razón me trajeron aquí y lo vi me gustó bastante el aprendizaje es más personalizado ya que el curso está dividido en tres grupos los green robit de 6 a 10 años los red robit de 11 a 13 años y los orange robit de 14 a 18 y cada uno tiene un máximo de 10 a 15 estudiantes cabe destacar que los más pequeños se les inculca el método de enseñanza steam incluyendo el arte con la tecnología todo lo que hacemos es padre los padres coinciden que durante las vacaciones es bueno que los niños descansen pero que si tienen alguna vocación educativa se les apoye para incrementar su aprendizaje era algo que no habíamos visto antes había tomado clases de otras cosas este vino una clase muestra y bueno le encantó no salió maravillado este se juega mucho con legos que es algo que a la edad que tiene le gusta mucho y bueno el ver los programas que tienen y todo lo que logran hacer le entusiasmo mucho y de ahí que lo inscribimos te interesa inscribirte a este curso aún estás a tiempo pues cada semana cambian de actividades y aceptan nuevos estudiantes para más información puedes entrar a la página de internet www.idr.mx cuántos niños más o menos acuden a estos cursos de robótica y qué tan difícil es acceder a ellos no es muy difícil porque te comento regularmente los cursos de verano te inscribes antes de que inicie y ya no te puedes volver a inscribir ya hay una fecha límite y si te inscribiste bien si no ni modo afortunadamente en este curso pasa una semana y este pero te puedes inscribir a la segunda semana y si no pues pudiste o por ex oía razón inscribirte en la segunda te puedes escribir en la tercera o en la cuarta a qué va con esto o el director me comentó que esto lo hacen porque regularmente en la primera semana pues los niños quieren descansar quieren este y está bien eso pero también como también lo comento en el reportaje y cuando los niños tienen alguna vocación y están muy interesados en algo los papás quieren apoyar esto y entonces qué hacen pues lo apoyan a través de ese tipo de cursos entonces ya los pueden apoyar a partir de la segunda semana en adelante o nada más una semana pero que ese conocimiento esté y se aprende y qué tal hay entre la proporción de niños y niñas supongo que está abierto para niños y niñas que tantas niñas acuden también estos cursos fíjate que puede observar en la primera semana entonces realmente había pocos niños pero también eso es bueno porque la enseñanza era más personalizada porque si tú tenías duda con alguna alguna cuestión de programación alguna cuestión de diseño o que no no por ejemplo los robots que no movía alguna pinza o algo por el estilo te explicaban exactamente por qué no lo y cómo resolverlo tú para que lo hiciera entonces eso es muy muy interesante y a veces en las escuelas son tantos los alumnos que a veces se pierde un poquito esa personalización de la educación y qué vinculación tienen por ejemplo con las escuelas para que los niños puedan continuar aprendiendo más sobre tecnología y ciencia y robótica aquí se enseña prácticamente como yo lo comentaba cuestiones de ciencia tecnología matemáticas en la educación este entonces tienen un curso están divididos en tres grupos los niños de 6 a 10 años de 14 de 10 a 12 y de 14 a 18 a qué voy con esto en las materias que les enseñan en las escuelas o sea tienen el delimitado el plan de estudios de la primaria y hasta la secundaria entonces a raíz de esto se refuerza un poquito lo que enseñan en las escuelas a través de este curso de las actividades que realiza este instituto que otras actividades ya hemos hablado de ellos pero pues para recordar más o menos que otras actividades claro aparte del curso de verano tienen también ya licenciaturas ya enfocadas a la robótica como tal tienen ya incluso también curso algunos cursos fuera de cuestión de verano cursos aparte para la programación que es algo muy importante incluso unas chicas de ahí se acaban de ir a hungría y ganaron el tercer lugar de todo el mundo de 190 países es algo muy interesante y también estoy en proceso de entrevistarlas muy bien amable pues aquí esperamos para hablar de ese y otros temas muchas gracias por ese reportaje especial y por ofrecerle esta opción a los niños de poder estudiar robótica durante sus vacaciones estamos en interfaz no se vayan al regresar mucha más información gracias por continuar con nosotros en interfaz y bueno no sé si ustedes sabían pero nuestro país es promotor del desarrollo educativo en centroamérica y en más países de américa latina con un programa que se llama escuelas méxico y aquí está conmigo guillermo de gante muchísimas gracias con nosotros en interfaz porque preparaste un reportaje muy interesante sobre este programa escuelas méxico explícanos un poco de que se trata así es fíjate que el gobierno de méxico a través de la secretaría de relaciones exteriores tiene un programa que se llama escuelas méxico el cual a través de este bueno de incentivos y donación de libros y concursos apoya escuelas de diversos países de américa latina y el caribe y bueno estas escuelas en particular tienen el nombre de méxico y algún héroe de nuestro país o ciudad de bueno de nuestro país entonces ahí en esas escuelas los niños aprenden también historia de nuestro país algunos hábitos de nuestro país bailables costumbres y bueno este también hacen concursos de dibujo de aprovechamiento los maestros que imparten clases allá vienen a nuestro país a recibir capacitación en alguna escuela normal y bueno también méxico dona libros y este hace incentivos para la infraestructura y material didáctico de esos de esas escuelas me estabas contando que esto inició a raíz de un terremoto en chile así es en 1939 en la ciudad de chillán en chile hubo un terremoto que devastó todo y méxico este contribuyó a la reconstrucción de una escuela y bueno esa escuela se llamó fue la primera escuela méxico a partir de ahí bueno este se ha este desarrollado más este programa y ahora ya son 147 escuelas en 17 países de américa latina y el caribe no pues muy interesante este programa no que te parece si vamos a ver el reportaje regresamos a platicar un poco más desde los años 30 méxico emprendido acciones para favorecer la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo en latinoamérica este paradigma de cooperación regional se concretó con la creación del programa escuelas méxico el cual desde hace 22 años contribuye al mejoramiento de las escuelas de américa latina que llevan el nombre de méxico sus próceres o ciudades representativas a través de incentivos entre sus estudiantes y docentes para que optimicen su rendimiento académico y se fortalezcan los lazos con la región son escuelas que sobresalen en desarrollo de actividades artístico culturales pueden de alguna manera tener alguna condición de infraestructura en mejor condición inicialmente este programa se componía de 45 planteles en centroamérica en 1998 se lanzó una convocatoria a los países caribeños para incorporarse por lo que en 1999 se integraron cuatro escuelas de república dominicana en 2012 se amplió a sudamérica y actualmente el programa cuenta con 147 escuelas en 17 países el programa escuelas méxico tiene cinco ejes el primero consiste en apoyo para mejoras en infraestructura y compra de material didáctico los planteles incorporados al programa reciben recursos financieros por mil dólares al año la escuela ha tenido grandes cambios desde su estructura hasta material didáctico equipos de oficina como fotocopiadoras para fotocopiar exámenes actualmente se ha favorecido porque es la parte musical la parte tecnológica parte didáctica y infraestructura con esa gran colaboración esperamos que ojalá que que nunca se 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 quite y se elimine la escuela manuel avila camacho está orgullosa de pertener a este gran programa el segundo eje impulsa la donación de libros de texto los planteles reciben ejemplares de parte de la secretaría de educación pública y el consejo nacional para la cultura y las artes el tercer componente es un curso de actualización para maestros cuyo objetivo es enriquecer su práctica docente a través de una capacitación de dos semanas en una institución académica nacional en la ciudad de méxico los tuvieron un instituto ya en méxico varios días dos días estuvieron ahí recibiendo capacitación acerca de los métodos de enseñanza de méxico y también área cultural los llevan de visitas culturales y también un paseíto por la ciudad de méxico el cuarto componente es un concurso de aprovechamiento para alumnos de sexto grado el objetivo es alentar el buen desempeño escolar y reconocer a los alumnos que obtienen las mejores calificaciones en el último grado de la educación básica finalmente está el concurso de pintura infantil con lo que se busca promover la creatividad artística de los estudiantes como un elemento complementario de la educación integral los temas del concurso responden a problemáticas internacionales para que los alumnos plasmen en sus obras alternativas para mejorar su entorno los niños ganadores de ambos certámenes se hacen acreedores a un viaje a la ciudad de méxico en el que desarrollan actividades educativas culturales y recreativas y de esta manera acercar a los pueblos hermanos de américa latina con méxico actualmente el programa méxico ha beneficiado a poco más de 52 mil estudiantes se han donado 40 mil libros se han entregado 2 millones de dólares 435 niños han visitado méxico y 320 maestros han asistido a cursos de actualización en nuestro país pero pues sin duda un programa muy interesante porque es que ha sido lo más pues lo más importante lo más lo que más se ha ganado después de este programa yo creo que la integración regional aquí los niños cuando concursan en estos certámenes de dibujo de aprovechamiento vienen a la ciudad de méxico y se enriquecen los llevan de paseo a las pirámides al castillo de chapultepec son visitas culturales y ellos aprenden mucho de la riqueza de nuestro país entonces creo que esta integración esa cooperación regional que impulsa este programa es lo más rescatable y bueno los maestros también tienen la oportunidad de con el sistema educativo exacto vienen conocen el sistema de méxico se enriquecen y lo imparten en esas escuelas méxico para el aprovechamiento de los niños tienes o hay alguna información de si se pretende hacer con alguna otra región del mundo o por lo pronto por lo pronto la secretaría de relaciones exteriores sólo se enfoca en la región de américa latina y este y el caribe por la cercanía y la similitud de sistemas y de idioma claro y comentábamos que la forma en la que ellos de alguna forma pues escogen estas escuelas en las que van a actuar es cual son escuelas que tienen bajos recursos y que necesitan de ese apoyo y ya y el gobierno de méxico los apoya con este mil dólares anuales para la infraestructura y material didáctico que pues no nos tienen que cumplir ellos con ningún tipo de requisitos específicos sino simplemente tener dentro de su nombre algo relacionado exacto ya sea el nombre de méxico y algún héroe de nuestro país o una ciudad pues es muy importante porque méxico es sin duda uno de los países líderes de la región por nuestra cercanía con los eeuu por la apertura comercial que existe con muchas zonas del mundo y esto pues permite como bien lo decías que los países de la región latinoamericana pues logren integrarse a través de la educación desde las primeras etapas de la enseñanza gracias vemos pues esperamos pronto con más temas claro y pues para platicar de temas internacionales tanto de américa latina como del resto del mundo seguimos en interfaz no se vayan al regresar una interesante plática con el presidente de la academia mexicana de la comunicación seguimos en interfaz y bueno al inicio de este programa platicamos de la tecnología y de cómo el acceso a la tecnología y con ella pues a la información en esta ciudad en esta sociedad de la información en la que estamos inmersos en el siglo 21 es un derecho básico fundamental y bueno los actores uno de los actores principales dentro de este ámbito son los comunicadores y bueno ahorita casi todos estamos convertidos en potenciales comunicadores le agradezco mucho que esté con nosotros en el estudio ricardo holmes quiroga él es presidenta del presidente de la academia mexicana de la comunicación ricardo estamos convertidos todos en comunicadores sin embargo necesita haber también una profesionalización y existe todo un ámbito académico pues que soporta a todos estos generadores de información y de comunicación en nuestro país muchas gracias por estar con nosotros aquí gracias a cristina por la invitación estás diciendo algo que es muy cierto ha cambiado mucho el mundo en los últimos años ahora con las redes sociales todos nos hemos convertido en generadores de contenidos y pero ha llegado a tal extremo que se ha logrado una frivolización porque la mayoría de los contenidos terminan siendo pues un poco más cercanos a la parte de los intereses personales pero esta parte del de la comunicación pública en la comunicación social creo que es algo demasiado relevante como para que pase desapercibido y se requiere como bien lo dices una profesionalización mayor y sobre todo cuando estamos hablando del sector público tiene que ver algo sea la academia mexicana de la comunicación realmente está preocupada por lo que está sucediendo y cómo tenemos que trabajar nosotros que a lo que nos lo que es el objetivo de la academia es trabajar por el crecimiento de la disciplina de la comunicación hay quienes le llaman ciencias de la comunicación pero para no meternos en confusiones llamémosle disciplinas de la comunicación porque ha cambiado el estilo de vida de la gente ha cambiado los valores han cambiado los hábitos incluso de informarse y esto nos debe llevar a generar nuevos modelos de comunicación y quisiera dejar muy claro algo que es una confusión inicial que tiene el común de las personas no es lo mismo información que comunicación y sin embargo vemos que las estructuras gubernamentales lo ven como lo mismo y ese es el grave problema la información pues es dar a conocer una y un contenido que es relevante para quien informa y la gente lo recibe y se vuelve algo pasivo porque la información no cambia en el mundo de hoy actitudes en la gente cuando hablamos de comunicación hay que entender un proceso que inicia con información pero genera un una respuesta por parte del receptor y hay que estar atentos a esa respuesta y cuando se convierte en el círculo virtuoso que es la comunicación porque hay una retroalimentación o una respuesta es cuando realmente existe el proceso de comunicación y aquí lo que vemos es que la comunicación debiese ser a partir de ahora más que nunca si antes era importante hoy es fundamental este esta esta herramienta necesaria para tener un mejor país esta herramienta que nos permita integrarnos a todos hacia un mismo objetivo esta herramienta de por lo tanto de desarrollo que también nos ayude a compartir mejores valores que nos permita estar todos integrados integrados en en la búsqueda de una mejor convivencia que que porque hay también que decirlo la información hoy es pues una cosa genérica antes uno tenía que ir a la escuela para tener información y había que abrir el periódico para tener información hoy la información viene a nosotros desde que abrimos el teléfono nos están llegando portales de información por internet por internet queremos saber nuestro correo y pero antes tenemos que recibir mucha información entonces la información hoy viene hacia nosotros y esto pues genera hasta confusión por eso yo creo que es más la misma educación el sistema de educación pública tiene que cambiar porque si antes el maestro uno aprendía a través del maestro información en libros que tenían 20 años de haber sido publicados o 30 hoy la información no entra más que uno en en un buscador por no decir google ya para que la gente entienda está toda la información del mundo de hace miles de años y lo que está sucediendo en tiempo real disponible en nuestra punta de nuestros dedos exactamente y en este sentido precisamente la comunicación o las la ciencia de la comunicación o las disciplinas de la comunicación yo creo que han sido una de las de los ámbitos que más ha cambiado en los últimos años como como se como se adapta pues todo el sistema de profesionalización de los comunicadores a esto en nuestro país y en el mundo como asimilar lo como asumirlo como profesionalizar lo como generar pues estas vías de capacitación para los comunicadores para que estén a la vanguardia creo que has dicho algo muy importante realmente hoy es de la era de la comunicación y sin embargo es cuando más incomunicados estamos porque menos nos entendemos el tema aquí tiene que ver mucho también como tú dices hoy hay que decirlo quien genera la información es el ciudadano y quien la comunica es el ciudadano y hoy vemos que incluso muchas veces los noticieros de televisión abierta y comerciales pues lo que están lo que hacen es retomar lo que está en las redes sociales que alguien subió antes quien reportaba una noticia pues era alguien un periodista que había estado ahí hoy es el ciudadano que sube a las redes sociales de la información pero lo que está faltando es este manejo ético de la información bueno ese es todo todo un tema permítanos vamos a hacer una breve pausa y ahorita regresamos a platicar más sobre la ética en los contenidos en la creación de contenidos dentro de la era de la comunicación no se vayan esto es interfaz brasil tiene 20 lugares declarados patrimonio de la humanidad por la unesco uno de los más destacados es el parque nacional de igua sur que tiene un conjunto de cataratas conocidas como la garganta del diablo estamos de vuelta y estamos platicando con ricardo holmes quiroga él es presidente de la academia mexicana de la comunicación y hablábamos de pues lo complicado lo complejo que es vivir en la era de la comunicación con todo lo que esto implica los dilemas éticos y pues tratar de adaptar sobre todo aquellas instituciones que están dedicadas a la formación de comunicadores cuál es el papel en esta era de que deben de llevar los periodistas los comunicadores los reporteros o aquellos incluso que se dedican ya a un tema de cuestiones visuales cuestiones tecnológicas cómo adaptar las nuevas tecnologías en fin es un mundo no un mundo sí es que lo que estamos viendo es que ha evolucionado mucho la comunicación hacia la tecnología pero lo más importante es que vemos que ha habido un retroceso en el manejo un retroceso que termina llevando siempre gran el gravísimo riesgo de la manipulación y esto lo estamos viendo incluso en las campañas políticas porque la creación de fake news para desinformar para generar pues percepciones en la gente que no son reales para llevarlo a objetivos personales y todo esto nos debe llevar a la reflexión de que el gran pendiente en las escuelas de comunicación es regresar a lo que fue originalmente a la carrera de comunicación cuando yo empecé a estudiarla hace muchísimos años recuerdo que nos hablaban de la carta del fundador de la escuela de comunicación y era generar humanistas responsables que trabajen en los medios de comunicación porque alguien que tenga la visión humanistas siempre tendrá una visión ética y para ello la verdad es que llevábamos muchísimas materias de estudio que tenían que ver con filosofía antropología psicología y muchas materias que hoy la gente desdeña pero que nos dieron una formación para tener criterio para aprender a pensar con un poco más de profundidad y tratar de manejar esta forma responsable de comunicarnos porque hoy lo que vemos es eso pareciera ser que la cultura delincuencial ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad al grado de que hay un grave cambio cultural en el país y yo creo que es mundial pero aquí ha hecho crisis y tiene que ver con valores o sea como hemos llegado a lo que hemos llegado de inseguridad todo tiene que ver con eso con el cambio de valores entonces ¿cómo podemos salir de ello? a través de un gran proyecto de comunicación que cambie actitudes que rescate lo importante de nuestros valores sociales que nos genere la conciencia de que lo que hagamos por el prójimo si es bueno se nos va a revertir favorablemente si lo hacemos de un modo ventajoso pues a final de cuentas a la larga se nos va a revertir también a nosotros y a nuestros descendientes entonces la comunicación está en el centro hoy yo creo debe estar en el centro del debate ¿qué tipo de comunicación estamos necesitando? y creo que el punto de partida nosotros en la academia mexicana de la comunicación lo vemos como el rescate de la ética y de la responsabilidad en el manejo de contenidos que es muy interesante este punto que resaltas porque es también las cualidades que buscan ahora las grandes empresas que dominan el mundo como Google, Amazon, etcétera para sus líderes son fuertes habilidades humanísticas, fuertes valores porque las herramientas tecnológicas, técnicas pues de alguna forma están ahí sin embargo la capacidad para administrarlas y para manejarlas, para conducirlas a buen puerto pues la tiene solamente aquellos que tienen una fuerte formación ética y humanística es que lo que no nos hemos dado cuenta es que la comunicación manejada de una forma técnicamente profesional tiene la capacidad de modificar las actitudes y los valores de la sociedad y eso es muy grave si quien está generando los contenidos no tiene una visión ética y de responsabilidad social claro, ustedes en la academia ¿qué tipo de acciones generan para apoyar en este sentido al gremio de la comunicación? bueno, siempre hemos estado realizando, bueno, quisiera también decirte entonces ¿qué es la academia? es una institución, vamos a llamarle privada, o sea, no es una asociación, o sea, se ingresa por invitación hay un número de académicos de número, sí, y lo que está, siempre hemos tenido dentro es una formación dentro de la comunicación muy plural porque están directores de las escuelas de comunicación de las importantes universidades, no están todas porque no podríamos darle cabida a todos pero hay una buena representatividad de instituciones educativas de la comunicación pero también hay quienes tienen carrera en el ámbito público hay gente con, bueno, incluso Esteban Moctezuma Barragán que está nombrado como próximo secretario de Educación Pública que es académico de número, lo es también Gustavo Lomelin, que incluso fue director general aquí de Televisión Educativa, o sea, es una institución donde también hay gente que se dedica a las relaciones públicas, hay quienes se dedican a la publicidad bueno, hay cineasta como Demetrio Bilbatúa, que es alguien que fue todo un icono en los cortometrajes y marcó una época, tiene el acervo cultural más grande de imágenes de México de la segunda mitad del siglo XX y la donó incluso a una fundación o sea, es muy plural y esto nos lleva a que obtenemos y hay, lógicamente, gente con una visión intelectual y eso nos lleva a eso, a poder estar previendo lo que está sucediendo en la sociedad hemos hecho muchos eventos en el ámbito universitario hemos estado y tenemos la intención de meternos ahora mucho en el tema de la ética pues muchísimas gracias Ricardo por habernos acompañado aquí en Interfaz es muy importante estos puntos que resaltas en la era de la comunicación, de la información rescatar la ética y por supuesto, pues apoyar a los profesionales de la comunicación muchísimas gracias gracias por la invitación seguimos en Interfaz, no se vayan, tenemos más información la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos comparte una cápsula con integrantes de la comunidad de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla de Morelos quienes nos hablan sobre la oferta académica en esta institución vamos a ver la Escuela Normal inicia como Escuela Normal Particular por allá en la década de los 60 a causa de la exigencia, de la ausencia también de escuelas normales públicas los costos, las altas colegiaturas la Escuela Normal Particular se ve en la necesidad de exigir y solicitar al gobierno estatal al gobierno federal que invierta en la educación pública para defender y solicitar la conformación de una Escuela Normal Urbana Federal Cuautla tenemos ahí dos licenciaturas interesantes para dar cobertura a las demandas de esta modalidad más adelante afortunadamente por allá en la década de 2014 surge otra necesidad hubo la oportunidad de dar cobertura y ampliación a otras necesidades profesionales como la Escuela Normal Especial entonces hay diálogo, hay negociación de que se diera apertura para que una nueva licenciatura en educación especial viniera también a ser parte de este abanico de oferta la Escuela Normal tiene un prestigio de años estudiar en la Escuela Normal de Cuautla o ser egresado de la Escuela Normal de Cuautla es un orgullo para cualquiera ya que como lo había mencionado antes, tiene planes y programas especializados cuenta con docentes con una trayectoria increíble preparados y que siempre se encuentran para nosotros, para apoyarnos en lo que sea siento que por eso es un orgullo ser parte de esta Escuela y más que nada por el prestigio que tiene para mí significa ser para mí significa ser un maestro en educación especial o en las diferentes áreas para aprender y poder enseñar a los niños niños sordos de preferencia con alguna discapacidad y que yo pueda enseñar a través de la misma discapacidad que yo padeco para mí ser normalista es luchar defender lo que son nuestros derechos como estudiantes y más a futuro pues como integrantes de una sociedad es defender lo que nos corresponde y de cierta manera brindar cierto apoyo a lo que es al pueblo porque nosotros estamos para servir a ellos entonces debemos de buscar ese mejor futuro para ellos y que mejor por medio de la educación y que mejor por medio de la educación a los mexicanos la cuestión de la movilidad académica es una parte fundamental y para conocer una experiencia particular hoy nos comunicamos con Jesús González Romero él gracias al programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas pudo realizar un estadía en Guadalajara y nos hablará de su experiencia ¿cómo estás? muy buenos días muchas gracias por tomarnos esta comunicación para interfaz buenos días Ana muy bien aquí saludándolos y para compartirles mi experiencia en la ciudad de Guadalajara cuando fue normalista yo soy originario de Iguala Guerrero y de la normal del centro regional de educación normal y mi experiencia pues fueron tres meses en la ciudad que ya mencioné de Guadalajara y pues quiero comentarles que fue algo increíble fue parte de la primera generación de que salió este programa fue el nuevo y pues como todo pues quizás sea una experiencia que siempre queda marcada al llegar a una escuela normal diferente pues siempre es muy complicado no es complicado sino que llegas a un contexto totalmente diferente al tuyo no hay nada de comparación entre el estado de Guerrero y el estado de Jalisco y pues dentro de mi estancia allá pues puedo decir que fue realmente muy satisfactoria porque encontré compañeros quizás este nuevos pero son normalistas como yo y pues fue algo como que muy distinto empezar a platicar sobre las cosas cómo es la educación allá a pesar de que estamos en el mismo país cambian y hay diferentes este formas o sea diferentes maneras diferentes contextos son los que influyen en la educación aquí en México y pues dentro de los de mi estancia ya me estuve estuve practicando porque fue mi cuarto año de en el servicio de último año de normal y pues me tocó practicar o hacer mi mi último año de prácticas y me tocó en un centro de atención múltiple mi área especializada es educación especial en el área auditiva y del lenguaje exclusivamente para niños con discapacidad auditiva en este caso sordos y dentro de ahí los maestros fueron muy atentos fueron muy accesibles desde que llegué me atendieron con mucha paciencia me sentí como en mi escuela todos mis compañeros normalistas de la escuela pues fueron muy este muy este muy amigables sociales y me hicieron sentir bien dentro de de esta escuela fueron fuimos tres pues que llegamos a la escuela normal superior de especialidades del estado de Jalisco es una es una normal muy pequeña pero está muy bonita y ya en los primeros días pues me asignaron a la escuela yo estuve en un centro de atención múltiple llamado CAM en donde se atiende a niños con con diferentes discapacidades discapacidad motriz discapacidad auditiva discapacidad visual y discapacidad intelectual en este caso estuve en el centro de atención múltiple ubicado en la en el municipio de Zapopan en la región zona metropolitana pero me tocó estar en Zapopan es un CAM muy grande este muy muy con muy buenos maestros en donde lleve pues grandes aprendizajes en este caso me tocó estar en el área de primaria este atender alumnos de grado de primaria en específico de quinto grado Jesús pues sin duda alguna sin duda alguna se trató de una experiencia muy rica y que va a cambiar para siempre tu práctica docente super rápido el consejo que le darías a aquellos que no se han animado pues yo diría que se están perdiendo la oportunidad de 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 su vida es una experiencia diferente a pesar de que sea aquí en nuestro México es siempre importante salir y conocer diferentes contextos y pues no es nada difícil es todo muy fácil este el gobierno te da todo el apoyo te facilita para que tú conozcas diferentes contextos y yo les diría a todos ellos que todavía no piensan o que quieran o están indecisos que lo hagan y que se animen que no se van a arrepentir que es una experiencia que a mí me dejó muchos aprendizajes y que pues si volviera a salir muchas gracias gracias Jesús muchísimo éxito y gracias por compartirnos tu experiencia un fuerte abrazo estamos en interfaz no se vayan seguimos con más información vamos con la información cultural porque la ciudad de Saltillo en Coahuila está de fiesta y la agencia informativa de educación de México está presente en esta ocasión le vamos a hablar sobre Los Fridos una exposición que reúne a los cuatro discípulos de la pintora inmortal ¿quieren saber de qué se trata? Indret Martínez nos tiene todos los detalles desde Saltillo en los años 40 Arturo García Bustos Fanny Rabel Arturo Estrada y Guillermo Monroy fueron los discípulos más cercanos al artista Frida Kahlo durante el periodo en que ella fue maestra en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda en Ciudad de México La obra de Los Fridos como eran conocidos muestra pinturas, dibujos y grabados influenciados por las ideas de la reconocida pintora El curador asegura que el enfoque educativo de un proyecto así radica en que los artistas en formación conozcan la trayectoria de los ya consagrados y sigan su ejemplo La idea de presentar a estos artistas es dar cuenta de cuál es el proceso que tiene un alumno dentro de su formación como artista plástico lo que nosotros podemos ver una de las vertientes que se pueden destacar dentro de esta exposición es precisamente la trayectoria que tiene cada uno de estos artistas y cómo es que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta consolidar su carrera como artistas plásticos El equipo de curadores del Instituto Nacional de Bellas Artes realizó una ardua investigación de los artistas y sus obras para dar una visión completamente apegada a los hechos de la época en esta exposición Pues me parece que es una exposición que puede aproximarse que puede acercarse cualquier tipo de público desde público infantil hasta gente especialista en historia en historia del arte artistas plásticos etcétera es una exposición que pocas veces se ha tenido la fortuna de reunir entonces me parece un momento interesante para que públicos que pocas veces tienen acceso a este tipo de colecciones pues puedan aproximarse y conocerla Las 75 piezas que se exhiben en el Centro Cultural Teatro García Carrillo están estructuradas en cuatro núcleos temáticos Retrato Paisaje y Vida Cotidiana Proyectos Murales y Participación Política y Crítica Social Me parece que Saltillo es un marco interesante porque como lo comentaban hace un momento es la primera sede en donde se presenta la exposición incluso de la Ciudad de México a la Ciudad de México llegará el próximo año pero se decidió que en el marco de este festival Saltillo fuera la primera sede y el primer lugar en donde se presentara Con esta exposición dio inicio el Festival Internacional de Cultura de Saltillo y dentro de este mismo marco del Festival Internacional de Cultura de Saltillo que además es una ciudad que celebra 441 años de fundación Leder Martínez también nos presenta un reportaje sobre dramaturgia veamos de qué se trata Reforzando el compromiso con el teatro se presentó el libro Dramaturgia de Saltillo el cual compila los relatos producto del taller de dramaturgia impartido en el Centro Cultural Teatro García Carrillo coordinado por el maestro Medardo Treviño el dramaturgo periodista y promotor cultural afirmó que ahora más que nunca sigue creyendo en la verdad del teatro y en el compromiso que como creador adquiere en su entorno son el resultado de la libertad de pensamiento de sus autores que significa también libertad de emociones y ser capaces de comunicarlos autores que se permitieron conmoverse a sí mismos para poder conmover a los demás por su parte el coordinador de Teatro de Limba Alberto Lovnitz afirmó que el libro superó sus expectativas lo que pasa es que es bastante poca la gente en realidad que lee teatro por leerlo sin embargo existe si hay un público ávido que le encanta leer teatro por leerlo y para esa gente si es que hay algunos aquí que simplemente están aquí porque dicen es que me encanta leer teatro esa es una forma literaria que me atrae especialmente este es un gran libro realmente van a encontrar muy buenas lecturas aquí el maestro Treviño dijo que los 54 participantes serán un referente de la historia teatral que viene para Saltillo sin embargo para el libro se escogieron 17 historias que asegura son verdaderas y varían de acuerdo a lo que quiso manifestar cada creador textos que nunca estuvieron apegados a determinadas circunstancias de épocas y modas que dictan formas y reglas sino a la necesidad de ser y existir en estos momentos y en estos lugares sin aislarse al movimiento nacional y mundial que existe Alberto Lovnitz dijo que este libro es una prueba de lo que puede lograrse cuando hay una buena política cultural finalmente Iván Márquez director municipal de cultura dijo que dramaturgia de Saltillo se presentará en diversos festivales y ferias y que el libro también se encuentra de manera electrónica en la página de cultura de Saltillo y ahora nos vamos hasta el sur de América porque la ciudad de Brasilia desde su arquitectura demuestra un gran valor cultural ya que con casi 112 kilómetros cuadrados tiene la mayor área del mundo preservada como patrimonio de la humanidad veamos los detalles Brasil es conocida como tierra de contrastes por ser el quinto país más grande del mundo y una de las naciones con mayor diversidad geográfica y cultural un aspecto sobresaliente de este país sudamericano es su arquitectura ejemplo de ello es su capital Brasilia sede del gobierno y la tercera ciudad más poblada de esa nación fue fundada en 1960 bajo el gobierno del presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira y diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer el urbanista Lucio Costa y el paisajista Roberto Burlé Marx Brasilia destaca por su diseño en forma avión sus barrios divididos en supercuadras y la zona central del complejo conformada por la plaza de los tres poderes entre los edificios más importantes están la Catedral de Brasilia el Congreso Nacional el Palacio de la Alborada y el Puente Juscelino Kubitschek esta ciudad cuenta con diferentes museos el Memorial JK y aproximadamente 10 centros de educación superior el terreno original era árido e inhóspito por lo que fue necesario construir una presa de agua a pesar de comenzar su construcción en 1956 es considerada una ciudad moderna que por su infraestructura tiene un alto impacto en el turismo de negocios en 1987 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Brasilia es una ciudad en la que se fomenta el comercio la igualdad el desarrollo social y político así como la innovación bueno así Brasilia y al regresar tenemos más información desde Sao Paulo Brasil así que no se lo pierdan esto es Interfaz los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro Brasil se convirtieron en las primeras olimpiadas celebradas en un país sudamericano y 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 Pues así es, lo prometido es deuda. Viajamos ahora desde Brasilia hasta Sao Paulo, donde se encuentra mi compañero Omar Cepeda. Y nos tiene detalles muy interesantes sobre más aspectos culturales de esta gran ciudad brasileña. Omar, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Ana Cristina, amigos de Interfaces. Un gusto saludarlos esta mañana de martes. Muy buenos días. Nos encontramos, seguimos en Sao Paulo, transmitiendo de forma especial para todos nuestros amigos de la Agencia Informativa de Educación, de Televisión Educativa, y por supuesto, pues llevarles parte de lo que es esta cultura, sus tradiciones, la forma de visualizar desde Sudamérica, desde este gran país, pues la vida y desde sus distintos aspectos. Uno de ellos es la música. Realmente en Brasil se vive la música de forma muy apasionada, pero también muy variada. Todo el mundo hemos hablado, hemos oído hablar de la samba, y bueno, pues es parte natural de este día a día, de esta cotidianidad. Estuvimos el fin de semana, junto con el equipo de producción que me acompañó a Sao Paulo, pues tomando distintos aspectos. Ya lo que nos llamó muchísimo la atención, Ana Cristina, amigos, fue que justamente en este punto, en el cual me estoy moviendo, estamos transmitiendo, pues se llevaron a cabo en estos 50 metros cuadrados, tres expresiones musicales muy interesantes. Ahí donde están viendo ustedes, precisamente se llevó a cabo un concierto de hip hop, una expresión conocida en todo el mundo, pero que Brasil, Sao Paulo, también abrió sus puertas para esta expresión desde hace mucho, con un importante número de seguidores. Bueno, pues, precisamente vamos a ver a mis espaldas también, cómo en esa zona, en ese frente, que está en este momento capturando nuestro camarógrafo, pues conciertos de música vernácula, que se llama Xolo, que es uno de los principales momentos de la música vernácula, el origen de muchas expresiones brasileñas, entre ellos precisamente la samba. Es el origen de muchos ritmos brasileños que nosotros hemos oído en varios momentos, seguramente. Sabemos que Brasil es uno de los países que más exporta a nivel mundial música. Y ahí mismo también, en esa zona que estábamos viendo, también se llevaba a cabo al mismo momento, al mismo tiempo, en hip hop, que podemos ver aquí a mis espaldas, el Xolo que estábamos viendo ahí en esas imágenes, en esos pequeños restaurantes, arriba, en una de las terrazas, se veía también lo que era un evento de música electrónica. Podemos ver todo esto al mismo tiempo, que era lo que más nos llamaba la atención. Todo esto lo vamos a ir viendo precisamente en esta nota que estamos preparando para poder asimilar cómo la cultura brasileña es capaz de diversificar, pero también capaz de abrazar un sinnúmero de ritmos musicales. La feulluada es uno de los típicos platillos brasileños que cada sábado y cada miércoles la gente lo prepara de forma cotidiana. Es uno de los platos más emblemáticos, que contiene arroz, frijol, carne y también una harina, que aquí es muy común para preparar algunos platillos. Bueno, justamente atrás de mis espaldas, estos restaurantes los abren al público y una de las peculiaridades es que tocan música, música precisamente tradicional brasileña. Así que vamos a ver lo que pasó precisamente este sábado pasado aquí a mis espaldas, en este contexto que les estoy platicando. Pero lo interesante, amigos, Ana Cristina, es que precisamente arriba, al mismo tiempo, mientras estábamos viendo cómo tocaba la tradicional música brasileña, arriba, se estaba llevando a cabo un concierto de música electrónica. Pues así es, ya había gente para todo, pero no obstante, Ana Cristina, amigos de Interfaz, mientras estos dos ritmos sonaban, justo a donde estamos dirigiendo la cámara, a mis espaldas, como se puedan dar cuenta, en el mismo eje, se estaba llevando el concierto de hip hop. Ahí pudimos platicar, por cierto, con una joven que le gusta este tipo de ritmos y esto fue lo que nos dijo. La cultura del hip hop es importante para la ciudad porque muestra la realidad de esta. Los niños de la periferia muestra lo que sufren las personas. Por eso es una cultura tan admirada, tan amada. La cultura del hip hop es importante para la ciudad un asallamiento, pero también encantador, formas musicales, expresiones, todo en este cuadrante que acabamos de ver. Bueno, pues vamos a despedirnos esta mañana con esto que acabamos de ver. De todas formas les estaremos presentando entrevistas de talentos mexicanos que viven aquí en Brasil a lo largo de esta semana y también de la próxima ya en México y también de brasileños que en verdad, créanmelo, adoran muchísimo la música mexicana. Hay mucha influencia de la música mexicana, la ranchera, sobre todo, grandes conocedores de José Alfredo Jiménez. En fin, les estaremos presentando otros perfiles a lo largo de esta semana de talentos mexicanos y brasileños que, por supuesto, adoran la música. Así que me despido, Ana Cristina, esta mañana de martes. Nos vemos mañana con más información, mañana miércoles, con más aspectos de la cultura, de la educación en Sao Paulo, Brasil. Pásenla bien. Hasta la próxima. Gracias, Omar. Pues vaya a estudio antropológico que pudiste hacer durante el fin de semana en la ciudad de Sao Paulo que muestra toda esta cultura callejera que se vive en una de las ciudades más grandes de nuestra región. Y como bien lo dijiste, nos vemos mañana. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Interfaz, pero al regresar, ahora sí todos los detalles de los Juegos Panamericanos Universitarios. Jorge Rubio aquí en el estudio de Interfaz, Eduardo Gaitana allá en Sao Paulo, Brasil, para los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Así es, Ana. Qué gusto saludarte, amigos de Interfaz. Un placer estar con ustedes. Vámonos rápidamente con Eduardo Gaitán que nos platica lo que está ocurriendo con la delegación mexicana en estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Lalo, buenos días hasta Sao Paulo. Así es, Jorge. Qué gusto saludarte. Muy buenos días para ti, para Ana Cristina, para nuestros amigos de Interfaz, transmitiendo directamente en vivo desde Sao Paulo, Brasil, en la cobertura, como ustedes bien lo dicen, de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios, amigos de Televisión Educativa, de la Agencia Informativa de Educación de México. Estamos aquí presentes en el frente de batalla. Ya finalizaron las competencias, Jorge, amigos del atletismo. México tuvo una cosecha que no se esperaba. Verdaderamente lo que consiguió México, la carga de metales que se lleva de regreso, es sin precedentes, seó, por supuesto, en esta primera edición de los Juegos, pero es algo que no se esperaba. Ayer tuvimos el cierre de los relevos de 4 por 400 metros con las chicas que lograron quedarse con la medalla de oro, especialmente con el cierre de Paola Morán, quien despedazó verdaderamente a sus demás rivales de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, en los chicos no fue la misma historia porque tuvieron que conformarse con la medalla de plata, ya que Brasil en el último sprint consiguió ese metal de 24 kilates. Fue una jornada verdaderamente increíble, muy interesante. Susana Hernández consiguió también medalla de oro en el salto de longitud. Esto sucedió ayer en el cierre de las competencias del atletismo, pero esto no acaba, Jorge. También comentarte que hay otros eventos en torno a estos Juegos Panamericanos universitarios, el medallista, multimedallista olímpico, multimedallista mundial, multicampeón mundial. Gustavo Górges dio una conferencia a todos los atletas, a todos los medios de prensa que estamos presentes en este gran evento. Hablando acerca de cómo debe ser la preparación, recordando que él comenzó en universidad mundial también y tuvo una buena cantidad de medallas de oro. Habló acerca de las horas de trabajo y las horas de estudio y cómo debe de ser estas horas, cómo tienen que ser llevadas a cabo para tener tanto éxito en el aspecto educativo como también en el Atlético. Jorge, en unos minutos más estará el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Los Potros, el equipo de fútbol, disputando su segundo partido en contra de la Universidad Universo de Brasil en busca de lanzar a las semifinales y pensando en las medallas. Y tenemos la previa. Hablamos con Reyes Bernal, quien es el delegado del fútbol, no solamente del Autónoma del Estado de México, sino también del Autónoma de Nuevo León. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. En esta formación integral que tiene el joven estudiante, que tengan esta oportunidad de participar en un evento panamericano, que tengan una representatividad institucional y una representatividad como país, por supuesto, que les fortalece. Son jóvenes que la verdad son buenos deportistas, van a tener esta participación que es muy importante, pero además son buenos estudiantes y esta parte interesante en el deporte estudiantil pues es muy buena. Ahí están las palabras de Reyes Bernal. Todo listo para este segundo partido de los potos del Autónoma del Estado de México en busca, Jorge, amigos, de conseguir el boleto de la siguiente ronda y pensar en las medallas. También los que ya están listos para debutar son la selección de baloncesto que ayer tuvo su última práctica, su último entrenamiento. Ya dejaron todo listo para enfrentar a Chile esta tarde y así tratar de iniciar con el pie derecho su participación y su andar en estos primeros juegos panamericanos. Jorge, eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, Lalo, si te parece vamos a revisar rápidamente el medallero cómo está hasta estos momentos. Brasil a la cabeza con 43 medallas en total, 14 de oro, le sigue México con 9 de oro, 12 de plata, 12 de bronce, 33 en total, le sigue Estados Unidos, Chile y Argentina. Me gustaría preguntarte, Lalo, cómo ha sido el apoyo de los diferentes rectores de las universidades para sus deportistas que están participando allá en Sao Paulo. Así es, fíjate que las autoridades académicas de las diferentes universidades, son 36 universidades que tienen atletas representándonos en estos juegos panamericanos y se han hecho sentir a través de diversos medios de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, la vicerrectora de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, envió un mensaje a los chicos que están representando a la Universidad Tapatía, no así, también el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, por el mismo medio, por las redes sociales, por el Twitter, mandando mensajes, por supuesto, también vija personal a través del WhatsApp con los atletas, especialmente con los potros, los de la Universidad Autónoma del Estado de México. Jorge, así sucede el acontecer diario de estos ya, pues ya el cuarto día de estos juegos panamericanos universitarios y nosotros seguimos en la cobertura. Te envío un abrazo igual a Ana Cristina, amigos de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México, seguimos aquí en el Frente de Batalla desde Sao Paulo, Brasil. Un abrazo a la distancia y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Lalo, y por supuesto, mañana continuamos con esta cobertura especial en Sao Paulo. Así es, Jorge, y bueno, los esperamos también con mucha más información sobre temas educativos mañana a las 9 de la mañana y síganos a través de nuestras redes sociales en arroba AEDMX donde podrán encontrar todos los detalles de esta cobertura de los Juegos Panamericanos Universitarios, pero también de ciencia, tecnología, innovación, cultura, etcétera. Esto es Interfaz. ¡Gracias!